Hola, en esta ocasión vamos a platicar del Encan de Rinat en sus tres colores Los tres colores que viene presentando Rinat de esta marca mexicana que se llama Encan que este es el modelo que usa Onana, el del Real, el del Manchester United Vamos a hacer esta primer toma, muy bonita con sus cajas Ustedes ya saben lo que yo pienso de las cajas y ahorita las mandamos a volar Quiten las cajas, no usen las cajas, no guarden humedad que así va a volar menos y su novia los va a querer más Quitemos las cajas, una, dos, tres Después de la magia de la edición ya tenemos los tres modelos de Encan Disculpenme, el nombre está difícil que decir Son colores muy bonitos, muy accesibles Puedes combinarlo con cualquier tipo de ropa Tienes un verde aqua Con, bueno, verde, debe ser menta, perdón, es verde menta Pueden ver, con algo de aqua Con un gris en un cuerpo Tenemos el rojo con amarillo Quiero ver, quiero pensar, quiero pensar que esto es del chat de Manchester United Queda perfectamente bien, como está hecho Ahorita voy a cada uno y voy a explicar Todos tienen el mismo cuerpo, diferentes colores Ahora sí tienes un gris claro Y tienes, ahora sí un color un poquito azul aqua Un poquito más ¿Verdad? Ya lo pueden ver Un poquito más hecho Ok, vamos a empezar con este Que es el que más me gustó Vamos a ver El cuerpo es de neopreno Toda la parte de la muñequera Hasta la zona de puños Es purunopreno con impresión Este no tiene absolutamente nada Ahorita me lo voy a colocar Pero no tiene absolutamente nada Y ahora sí Estas partes de aquí Es como si fuera Vamos a decir que es un gel Frecuenciado El número uno clásico de Renat Vamos a verlo así Para que lo puedan ver ¿Verdad? Aquí está Está frecuenciado El gel se siente suave Se siente muy accesible Keep on promotion Pues es bastante nueva frase Que yo no se lo he visto Renat Tiene la parte nueva de Renat Que se divide en un dedo Y el otro dedo de Renat Así He vivido En Cam De Onana Sí Buenísimo La fórmula AXG Muy conocida Con muy buen rendimiento De Renat Me la voy a poner Para que ustedes puedan ver El fit Les recuerdo Yo tengo la mano Muy gruesa Y al tener la mano La muñeca muy gruesa Va a ser batalla mucho Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que sufrir En un portero Ponerse unos guantes nuevos Ok Les vuelvo a decir Miren La zona de la muñeca No tienes nada Es plano Se siente muy cómodo Es apretado Justo lo que quieren las personas A los porteros que les gusta Los second skin O a los ajustados Que no tienen nada A los sencillos Otra vez Tenemos un corte Ahora sí Roll finger Todo All the way Como dicen los Estados Unidos Todo Completo Tienes el corte de aquí Que se hace Para que no se rompan Los roll fingers Completos Tienes El pulgario Envuelto ¿Qué les puedo decir? Es un látex alemán Este Esta fórmula Ya es muy conocida Por Rinat Y es de las mejores Que ellos tienen Comprobada Por calidad Y duración Tiene plástico De protección Bastante Bonito Justo Apretado Lo que les guste Tener este tipo de guantes Justo Y apretado Está muy Muy bonito El guante Cuando le doblas Ahí puedes ver Como está resaltada La zona de puños No es Muy armado Sigues teniendo La calidad La sensibilidad De flexibilidad Y de un guante Simples Que estamos buscando Wow Me llevo Una muy buena impresión Es de este guante Caladera Todo Lo cumplieron Nuestros amigos de Rinat Listos Avancemos Voy a poner Los otros colores Rápido Para que los puedan ver Cerquita Va Azul Azul con gris Bastante bonito El azul este Con la combinación De un amarillo Muy parecido Al otro El azul Un poquito más fuerte Palma blanca Mismo corte Palma blanca Misma fórmula Boom Boom Sale El amarillo Con rojo Clásico Del Manchester United Está Los colores Y ahora si Calma Cambia el color Listos Palma negra Y mismo corte Misma fórmula Blanco Negro Y aqua Que me gusta más Ya viendo todos Me gusta mucho La palma blanca Por la pureza Del látex Pero la que La mayoría De los porteros Deben de usar Porque no saben Lavar los guantes La negra La negra La negra La negra Listos Vámonos La negra La negra Número La negra La agra Gracias.